Hola, mi amor Mi amor, esto que haces acá a ver. ¿Estás alegre de verme? Sí, pero yo no esperaba estas sorpresas en mi vida. ¿Y qué haces acá? Viña a verte porque te extrañaba demasiado. Jimmy. Mi amor, pero no te vayas. Ay, tú sientes lo mismo que yo. No te eches mentira, mi amor. Y sé que te fallé y no vuelve a pasar. Dame un beso, ven, vamos a reconciliar. Yo sé que no quieres volver. ¿Por qué tienes miedo a que yo la vuelva a embarrar como la última vez? Entiende que sin ti yo voy a enloquecer. Y si tú sabes bien la cosa bonita que vivimos los dos solo porque yo cometí un error anda diciendo que ya conmigo nada que ver. Entonces no me vengas a decir que no me amas. Que ya todo ya voy, que ya por mí no sientes nada. Que deje de insistir porque ya tú estás muy cansada. Que me busco otro amor porque ya tú nada de nada. Y pero ya tú sabes bien que lo que dices no es verdad. Porque de mí estás muy traga, tú vas a volver, vas a regresar. Entonces no me vengas a decir que no me amas. Que ya todo acabó y que por este loco no sientes nada. Y no te mientas mi amor porque sé que me piensas y me extrañas. Y no te mientas mi amor porque sé que me parezca. Y no te mientas mi amor porque me amas. Ay, olvida lo que nos pasó, aunque no es tan fácil lo sé Ay, tengo fe que tú no te olvidas de mí Que las noches me sueñan como te sueño a ti Por ti juro que cambiaré y ya tengo la solución Caminaré con Dios para encontrarte a ti Porque la que uno quiere nunca la deja ir Y si tú sabes bien la cosa bonita que vivimos los dos Solo porque yo cometí un error Anda diciendo que ya conmigo nada que ver Entonces no me vengas a decir que no me amas Que ya todo acabó y que ya por mí no sientes nada Que dejes de insistir porque ya tú estás muy cansada Que me busco otro amor porque ya tú nada de nada Y pero ya tú sabes bien que lo que dices no es verdad Porque de mí estás muy traga Tú vas a volver, vas a regresar Entonces no me vengas a decir que no me amas Que ya todo acabó y que por este negro no sientes nada Que ya todo acabó y que por este negro no sientes nada Que ya todo acabó y que por este negro no sientes nada Entonces no me vengas a decir que no me amas Que ya todo acabó y que ya por mí no sientes nada Que dejes de insistir porque ya tú estás muy cansada Que me busco otro amor porque ya tú nada de nada Que me busco otro amor porque ya tú estás muy cansada Que me busco otro amor porque ya tú estás muy cansada Que me busco otro amor porque ya tú estás muy cansada Que me busco otro amor porque ya tú estás muy cansada Que me busco otro amor porque ya tú estás muy cansada Que me busco otro amor porque ya tú estás muy cansada